Mi madre no sabe muy bien algunas películas y tal. Por ejemplo, dice, yo Walt Disney no lo entiendo. Y yo, no te preocupes, mamá, nosotros aquí estamos todos y lo hacemos en canciones para que entiendas los argumentos de los dibujos animados. Es que me gusta. Y hemos pensado que esta noche, aprovechando que sois todos grandes cantantes, deberíamos de hacer el musical de Walt Disney. ¡Todos los encuentros! ¡Cabrones! ¡Hola, amigos! Soy Walt Disney, pero me podéis llamar Walt Disney. Llevo casi 50 años congelado y soy la única persona que puede afirmar que cuando se cierra la nevera, la luz sigue encendida. ¡Qué frío he pasado! Tengo ahí abajo dos frigopies, aquí dos frigodedos y ya hablaremos del pirulo. Todos habéis crecido con mis películas, os conozco a todos. Pero empecemos por el inicio. Mi primer clásico de Disney, la versión americana de Ana y los Siete. Os voy a decir una cosa. En serio, si nos presentamos al casting de la segunda parte del Hobbit, nos pillan, fijo. Sí, claro. Como cuando nos metiste de nanitos torero en la fiesta de tu pueblo. ¡Pues sí, sí! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Toma un momento! ¡Pero qué grupo de nanitos! ¡Qué grupo de nanitos más monos! Si sois como las vivancas, pero en chiquitín. Sí, sí. Pues venga, me quedaré con vosotros a vivir. Cuando nos hablan de seres que no hay en la realidad. Y de esos siete nanitos más altos de lo normal. Uno, dos, uno, dos, gente. Y al día de hoy quiero vivir. Con ellos me quedo a vivir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Siete nanos y una tía buena. Claramente un producto infantil. ¿Qué estaría yo pensando? Es que se debe risa. Pero sigamos con otra historia de amor. Porque yo los argumentos no los varío. ¿Para qué? Si ya te funciona, que salgan, cantes y hacer caja. Otro clásico de Disney. ¡Bella! Por fin se ha roto el maleficio y vuelvo a ser tu príncipe normal. Pongo bien chato. Ha pasado de ser bella a tener bello. Muchas gracias por el detalle. Por la música o un disparo. Ya no es un pivote. Ya no es un pivote. Ya no es un pivote. Tiene perillones. Esa es la verdad. Bella ya no está. Ahora es un señor. Como se estropeó, bella y bestiazo. La historia. Ha dejado sordera. Hombre. Muy bien. Ya te llamaremos. La historia. Al final nos acabaron juntos. Ella se fue con su perilla a Portugal. Donde pasó desapercibida. Y él se fue a Eurovisión. Donde también pasó desapercibida. Vayamos con otro clásico Disney. Aladín. La historia de un político. Digo, de un ladrón. Y del de la lámpara. Que tenía un carácter. Menudo genio. Bueno. Voy a limpiar esta lámpara para venderla a nivel que tiene más mierda que el palo de un churrero. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Hombre, Aladín! ¡Aladín! Ven aquí. Aladín, ¿eh? Te concedo un deseo. Vale, pues hombre, me gustaría ganar tu cara. ¿Me suena? O sea, que quieres que te convierta en Rocco. A ver, esto no lo puedo hacer. ¿Qué quieres de verdad? Un mundo ideal. Donde Rocco cante fatal. Un mundo para el campeón. Y que dijes la caga en su canción. Más que un genio para ser papá pitufo con esteroides. Y un milagro que hayas llegado al final. Pero vamos a terminar con un clásico de Disney. ¿Os habéis dado cuenta de que todos son clásicos de Disney? No hay uno que diga, este es nuevo, ¿no? Todo clásicos. Este empieza donde acabó Bin Laden. Bajo el mar. ¡Ay, la Virgen! ¡Qué pedazo de cola me ha salido! Muy bonito esto del mar. Peces, cosas así. Pero yo es que me aburro como una ostra. Si es que lo que me hace falta a mí es un buen baromo. No hay un muchacho en tierra, un macho voy a buscar. Un congurro tengo que usar para la cola eliminar. Que con la letra no hay quien la meta bajo el mar. Menuda cola, ya os enseñaré la mía. Tengo más clásicos y mejores. Pero vamos a acabar que me tengo que meter en la nevera. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Listos todos! Realmente parece mentira que habiéndolo ensayado una vez o ninguna, haya salido así. A cambio, creo que si hubiese un concurso deberíamos de decirle otra vez que Dani Dijes interprete La Bella y la Bestia otra vez, ¿no? Un momento. Otra vez. Un bis, un bis de Dani. Un bis. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Un bis. Ya no es un bis. Ya no es un bis. Ya no es un bis. Tiene perillón. Esa es la verdad. Bella ya no está. Ahora es un señor. La casa cambió Como se estropeó Bella y bestiosa Gloria Buenísimo En un momento volvemos con Ana Simón Con Arturo Valls, con Rocco, con Dani No os mováis, no os mováis Está a punto de empezar la final de Tu Cara Hasta ahora mismo